Inspección, vigilancia y control de predios productores de vegetales frescos. Junto a Edna del Pilar García, responsable del proyecto de plagas de control oficial del ICA en el Tolima, se visitó un predio en Cajamarca, municipio que exporta aguacatejas a Estados Unidos y Argentina. De aquí el interés por evitar afectaciones en los cultivos de la región. Para el departamento del Tolima tenemos 12 redes que tenemos que vigilar. Red de ácaro, red de tris, red de mosca blanca, red de escamas y cochinillas, red de moluscos, red de hongos, red de bacterias, red de virus, red de lepidócteros, red de nemátoros y red de granos almacenados. Para el cultivo de aguacate se monitorean cuatro redes. Red de mosca blanca, que es para demicia miricay, red de escamas y cochinillas, maconelicocos y surto y sedococos viburnes, red de moluscos, achatina fúlica y red de virus y hidroides a bocados somblor. Nos encontramos en un predio de aguacate. Vamos a hacer un monitoreo, seleccionamos 30 árboles al azar y vamos a comenzar a vigilar la primera red, que es la red de mosca blanca. Su nombre científico para demicia miricay. Debajo de las hojas, si encontramos mosca blanca, se toman muestras para llevar al laboratorio, para que sea analizada, para ver si es la mosca que estamos buscando. Para la red de mosca blanca, en el departamento del Tolima, todavía no se ha encontrado, entonces es una plaga ausente. En el cultivo de aguacate, la otra red que se vigila es la red de escamas y cochinillas. Entre esas están maconelicocos, irsurtos y sedococos viburnes. Si encontramos una escama o una cochinilla que estamos vigilando, se toma la muestra, arranca uno la hoja, se echa en una bolsita de papel, porque no se pueden agregar en alcohol, porque al momento de cogerla con un pincel o con una pinza, se daña el sistema bucal. El analista del laboratorio no puede determinar si es la escama o la cochinilla que estamos buscando. El daño que causan las cochinillas o escamas en el cultivo, pues es daño fisiológico y también puede restringir los mercados internacionales, porque es una plaga de control oficial. Otra red que vamos a monitorear es la red de moluscos, que es achatina pública, es caracol africano. El caracol africano sí está presente para el departamento del Tolima. La otra red que se vigila en el cultivo de aguacate es la red de virus y viroides, abocados son blush, pero hasta el momento no hay un reporte para el país. En el departamento del Tolima se hace vigilancia a los cultivos de aguacate para ver si encontramos dicha plaga. Los árboles afectados pueden manifestar decaimiento, menor desarrollo del follaje, además de menor cantidad y calidad de frutos. Por esto, desde el ICA en el Tolima se le apuesta a la llegada de los productos agrícolas a los mercados internacionales, trabajando en conjunto con los productores para proteger el estatus fitosanitario del departamento y del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!